Yo voy a enseñarles por ejemplo lo que hacemos antes que enterar la oración, algo que se llama ablusión, lavarse todos los extremidades, por ejemplo los superiores, el cerebro, la cara, todo lo mismo. Comenzamos, aquí hago, ok, grifo, agua, mano, boca, tres veces, esa nariz, después cara, a partir de acá, por ejemplo comienzo del velo de frente hasta abajo la barba y la oreja hasta la oreja, así, tres veces, después mano, brazo, primero comenzamos para siempre derecha, así, después brazo, mano izquierda, tres veces, pasar el agua todo, hasta todo, acá, después agua con la mano y pasa velo, tres veces, como peinarse de arriba abajo, de abajo arriba, lo que sea, así tres veces, después oreja, así, y después pie, primero derecha hasta acá, y después izquierda hasta aquí, ya está. Descalzo. Eso, descalzo, perfecto. Eso, eso, descalzo, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.